Se le había olvidado grabar la clase Se nos había olvidado grabar la clase y los niños se van a perder esta explicación que había que ir a la otra página, ve ya, entonces de la página ¿cuánto dijimos? de la página 139 el recortable número 5 ¿cierto? lo recortamos y lo vamos a pegar en la página 49 del libro verde muy bien, eso para que les quede grabado a los amigos ahí porque o si no, no van a saber si es que entran a la clase, ¿qué tienen que hacer? nos había ido de la cabeza se le había ido a la tía Lorena de la cabeza que hay que grabar yo estaba viendo y de repente no había visto que estaba grabando sí, es verdad gracias Martín excelente ¿profe? dígame Martina mañana nos toca matemáticas matemáticas y después educación física correcto excelente ¿y cuando ¿y cuando nos toca proyecto? proyecto nos corresponde el día jueves pero esta semana no vamos a tener proyecto porque el día jueves los profesores tenemos reunión de fin de trimestre y en la tarde y en la tarde vamos a salir a entregar los materiales las tareitas y los trabajos día dime Anto yo ya terminé ¿ya terminaste? de pegar y recortar de pegar y recortar perfecto excelente ya muy bien para ella yo tengo la mochila de búho ah mire ve que bien y miren la última pregunta de esta prueba dice ¿quién duró más? no me respondan a mí ustedes encierren al que duró al al niño o la niña ¿quién duró más? haciendo rodar la pelota en el dedito no me respondan y encierren ustedes solitos ya ahora yo voy a volver para atrás y profe dime yo este recortable yo los recortables los tengo que pegar abajito para que se note el número ah ya ah claro voy a hacer algo yo y ustedes van a ser profesoras ¿cuál va a ser su trabajo? ustedes van a ir a su libro en la primera hoja donde trabajamos y yo voy a escribir el número correcto aquí yo voy a contar y voy a escribir y si ustedes escribieron bien le van a poner un tic así si ustedes se equivocaron entonces van a ponerle una x como que están revisando una prueba ¿me están escuchando? sí 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 ya perfecto yo pensé que estaba hablando sola ya nos vamos a evaluar como dice muy bien aquí voy a escribir yo con mi lápiz yo digo que aquí hay este número si ustedes lo escribieron bien para el lado que corresponde ustedes se ponen un tic un visto bueno si ustedes lo escribieron al revés es que está más o menos ¿ya? ¿y si está más o menos ¿qué le hacemos? se hace así cuando está más o menos se hace un tic y se le hace una rayita encima así eso quiere decir que la mitad está bien porque supe que era esa cantidad pero no supe escribir el número ¿ya? entonces sería como un tic x un tic x una mitad buena una mitad bien bien y una mitad no tan bien aquí es este número si ustedes lo escribieron bien se ponen un tic tienen que irse revisando su tarea ahí está esa es la respuesta de la letra e la letra v este es muy facilito pero el número tiene que estar bien escrito ya ¿estaban todas bien escritas? revísense bien ya revísense bien su prueba si hay alguno que no está correcto lo corregimos si siete si están bien las mías ya muy bien una dos tres a ver Sammy nueve Sammy revisaste tu tu respuesta mi amor a la mamá te está ayudando a revisar ya hija si está bien es diez perfecto entonces está bien está todo bien ya entonces yo borro aquí y vamos a ir al siguiente ejercicio no pues no pues aquí vamos a bajar y vamos a encerrar el patrón si ustedes encerraron bien el patrón entonces se ponen un tic un visto bueno dijimos que este patrón ahora es lo mismo lo mismo tic si está bueno si está más o menos entonces yo encierro y ustedes se revisan bien como una profesora ya se me perdió la página bien voy a revisar si están bien eso muy bien revisan si están bien está bien hay que hacerle tic hay que hacerle un tic si está bien ¿cierto? eso significa que lo hice bien 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 y bien están todos bien está todo bien perfecto entonces ya a ver no sé si el resto de las amigas de las amigas lo hizo mi ando está está revisando Antito Antonia Núñez yo listo ya está lista muy bien la Sammy dice que está lista también ya muy bien excelente Sammy súper bien ya vamos a borrar entonces aquí perfecto profe dime Martina yo de las de las cuatro hay una que no la hice bien ya muy bien eso me gusta su honestidad no importa que te hayas equivocado porque para eso estamos aprendiendo ¿cierto? me equivoco entonces no estaríamos no estaríamos yendo al colegio si lo supiésemos todos y no hay nadie que lo sepa todos imagínense que yo todavía estoy estudiando ¿ven? ya ahora vamos a completar cuando aprendimos a descomponer a descomponer ¿cierto? si yo tenía nueve y tengo siete y si a siete le agrego dos llego a nueve porque siete más dos son nueve si tengo cinco y dos o dos y cinco es lo mismo que decir dos más cinco entonces es igual si yo tengo dos y le agrego cinco son un dos tres cuatro cinco seis siete en el seis para llegar a seis si ya tengo tres si tengo tres y quiero llegar a seis tengo que agregarle uno dos tres cuatro cinco seis tengo que agregarle tres más porque tres más tres son seis perfecto ¿cómo estaba en esa parte de las tareas? a ver ¿se pusieron un tick? sí vale ¿cómo está la tuya? ¿estaba bien? sí perfecto muy bien se puso un tick excelente vamos a borrar entonces no traje la goma vamos en esa no les puedo ayudar pero el orden era niño sin calcetines y sin zapatos en el segundo era niño con calcetines y zapatos poniéndose los calcetines ¿cierto? y en el tercero ¿cuál era? el niño perfecto Antonia excelente ya 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 terminé perfecto y en la última ¿qué es lo que había que a cuál había que encerrar al niño o a la niña? la niña porque esa no le deja porque no y el niño no el niño duró seis ¿no es cierto? y la niña duró nueve muy bien excelente entonces ahora ustedes dime Martina ¿cuál era el orden de los niños en el orden de los niños era el niño sin zapatos y sin calcetines el primero segundo el niño que se está poniendo el calcetín ¿cierto? y el tercero el niño que ya está con zapatos y calcetín ahí estaría correcto ¿ya? y ahora dice elige y explica los lápices y le puse en la cochina el computador con el el comedor lo quiero ordenar Antonia ¿no es que deja la sacada? Antonia Antonia Núñez te estamos escuchando Antonia Núñez estamos escuchando ¿estamos en clase? ¿estamos en clase todavía Antonia? Antonia Núñez te estamos escuchando estamos en clase aún tú dejaste tu micrófono prendido y escuchamos todo tu discusión ahí apaga tu micrófono Antonia ya vamos a silenciar el micrófono de la Antonia porque no quiere escuchar ya 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 mis pequeñas y mis pequeñas más pequeñas no más hasta ahora ustedes me van a decir cómo hicieron su trabajo lo aprendieron todo si lo aprendieron todo encierre la lucecita verde si debo seguir ejercitando voy a encerrar la lucecita amarilla si necesito si necesito más ayuda para hacerlo mucho mejor rojo entonces encierro el rojo a ver pónganse nota esta la clase esta la hice bien esta la hice bien esta la clase esta la clase me hice bien perfecto entonces porque ninguna me salió mal ninguna salió mal perfecto super bien toda esta clase toda esta clase ahora me gusta la clase la ingresa antes me gustaba la clase la con la tía Eugenia esta clase ahora la clase la ingresa la ingresa y mi y mis clases no te gustan si ay ya me estaban dando ya me estaban dando celos ya yo creí que ya no te gustaban mis clases si siempre me gustan super bien excelente ya mis pequeñas voy a dejar de compartir dígame Martina la página 44 1 ¿cuándo la hemos trabajado? ¿cuál 44? ¿del libro? a ver vamos a buscar ¿cuál es la página 44? a ver a ver a ver a ver Marti Marti ¿será esa? ¿o será esta? ¿tú me dices cuál es? la 44 no hay nada aquí un poco no hay no ¿esta? ¿esta es la 44? ¿segúntale? la trabajamos Martínita si la trabajamos yo no ¿qué día la trabajamos? no te puedo decir porque ya no me acuerdo pero fue la semana pasada mi amor ¿estaba la Martina? no estaba no estaba la Martina yo creo cuando trabajamos esto porque trabajamos y pegamos los días de la semana los recortamos y los pegamos así que esa está hecha yo creo que vas a tener la Martina la Martina no estaba no estaba por lo menos la Martina ya yo no estaba porque yo no recuerdo haber hecho esa ya si no la has hecho entonces ahí tienes una tarea por hacer para terminar todas tus actividades ¿ya amor? ¿cómo? muy bien ¿no te vas a ver para eso? ya mis amores nos vamos a ver fue un excelente tarde de trabajo escuchen bien cuando yo digo nos vamos a despedir no es que se vayan todavía no se vayan lo que quiero decirles es que fue un excelente tarde de trabajo donde pudimos repasar todo lo que aprendimos durante la unidad espero que eso no se nos vaya de la cabecita sino que hay que guardarlo que quede bien almacenado ¿ya? bien ahí guardadito ahí en la cabecita aquí 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 porque después vamos a volver a repasar esta misma materia pero con números más grandes ya no vamos a contar hasta el 10 sino vamos a contar hasta el 20 y después hasta el 100 y después hasta el 1000 ¿ya? por eso nos vemos mañana así que adiós Antonia que estés muy bien que estés muy bien que ayúdate nos vemos mañana nos vemos mañana guarda todos Antonia Núñez guarda todas tus cosas para que la mamá no te rete chao 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 Antonia chao 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 nos vemos mañana profe nos vemos mañana Martina bendiciones cuídate chao 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 chao